Hola, el Estado de México, sin duda, como lo hemos venido insistiendo, va a ser un festín de mapaches. De verdad, una guerra sin cuartel entre las fuerzas políticas de este país, porque ya sería la antesala para el 2024. Pero hay cosas que nos preocupan mucho. Hay cosas que no pintan bien y que, a pesar de ser una gran oportunidad para la oposición en este país, no hay claridad en lo que se está haciendo. De pronto vemos al PAN lanzándose con una gandalle, hoy al PRD ya cantando candidato también. El PRI ya traía su propuesta, todos pensarían que era quien iba a ser la candidata, porque es mujer. Y comienza a surgir dudas de si de verdad el Estado de México va a ser competencia de Morena, o López Obrador ya se salió con la suya y logró negociar con el grupo Atlacomolco. Si las cosas fueran a ser así, sería ya una elección muy fácil para Morena. Pero si las cosas van a ser una competencia electoral real, de todo, López Obrador ha iniciado un proceso para garantizar el triunfo. Mientras la oposición está jugando a si vamos en alianza, no vamos en alianza, si le pagamos la cuota al PAN de Durango y nos quedamos con el Estado de México, si Del Mazo negocia como lo han hecho todos los demás gobernadores del PRI, si Peña Nieto por fin negoció con López Obrador después de estos apretones que les están dando. En fin, si todo esto ocurriera, de todos modos, López Obrador, mientras todos están distraídos, López Obrador ha iniciado un proceso en el que está logrando garantizarse el triunfo, un proceso a través de la trampa, un proceso en el que están inflando los padrones. Y no se trata aquí de teorías de conspiración, de estas que de pronto se leen y nunca hay una prueba. De pronto corren rumores y alguien lo dijo y todo el mundo lo repite. No, aquí hay una prueba. Aquí científicamente está comprobado cómo hay un incremento poco explicable sobre la situación que está ocurriendo. Y el INE está permitiendo esto. El INE que lo tienen contra la pared. Esta es la condición de tener al PRI, al INE, perdón, como también al PRI porque con la madriza que les están dando, otros que no abren ni la boca. Pero esta es la condición del INE de tenerlo contra la pared para que tenga poca maniobra de ejercer su autoridad. La verdad es que los de Morena han sabido hacerlo. A lo mejor no van a tirar el INE. No tienen los votos para hacer la reforma constitucional. No va a pasar. Pero mientras se han encargado de minar al INE, de quitarle la fuerza, de tenerlo todo espantado. No se puede ni mover Lorenzo Córdoba. Se dan cuenta que últimamente Lorenzo Córdoba ya ni siquiera ha estado públicamente. Bueno, mejor se va a ir a Brasil al proceso electoral de ella. Pero hasta Lorenzo Córdoba ha dejado de tener presencia en las redes. Pareciera que Morena ha conseguido que el INE se guarde y ni siquiera se asome, no asome la cabeza porque se la huela. Y mientras, ellos le están dando con todo al mapachismo electoral. Vamos a leer algo muy, muy, muy fuerte que se los prometí sobre el cómo están inflando los padrones electorales en el Estado de México. ¿Cómo están amigos? Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Esta es la red de información digital. RITV hacemos videos diarios. Gracias a todos. Oigan, hoy se despidió la primera temporada de La Caminera. Termina un ciclo de Fernando Galindo con La Caminera y en septiembre inicia uno nuevo. Un formato más ligero, un formato más ágil como lo demandan las redes. Un formato que nos permita tener con prontitud la información, los comentarios y que nos ayude a economizar tiempo y datos. Así que Fer se transforma. Fer va hacia esta nueva propuesta de hacer un programa más digerible para la demanda que traen ahora nuestras audiencias. Y yo sé, hay un sector muy grande que le gustan los videos largos. Y qué bueno, bienvenidos a ellos. Pero la verdad es que de cada 10 seguidores de este canal, solamente 2 quieren videos largos. Los 8 restantes quieren videos cortos. Esa es la realidad. Ya están trabajando, ya están en actividades, ya están saliendo, ya no estamos en el encierro, aunque la pandemia sigue ahí. Y bueno, las que ya vienen en camino. Bueno, vamos rápido al tema que hoy nos implica. Primero vamos a hablar de esto. Enrique Vargas del Valle, fíjense nada más este tuit que tiene. Con alianza o sin alianza vamos a defender a nuestro Estado de México. A ver, a ver, a ver, a ver. Con alianza o sin alianza. Este es el dedo chiquito de Marco Cortés. El candidato de Marco Cortés. No es un mal candidato. Hay que reconocerlo. Enrique no es un mal candidato, pero no es un candidato que gane solo. Esa es la realidad. Y mucho menos en un Estado en donde el PRI puede definir hacia dónde mandar la elección. Si van con el PRI aliados, el Estado de México es una garantía. O sea, si Enrique logra ser el candidato de la alianza, es una garantía. Si Enrique va solo, perdónenme, pero yo no le veo esperanza electoral. Muchos dicen que Del Mazo ya negoció el Estado de México. Y que el PAN, pues al ver esta situación, pues se la va a jugar solo. Si es eso, entonces hay que denunciar a Del Mazo. Y entonces la alianza debe de cerrar filas. Pero a ver, ya no entendí. Si Del Mazo ya negoció a Lito, ¿qué papel está jugando? ¿Va a apoyar a Del Mazo? ¿Va a permitir que entregue el Estado a Morena? Y entonces por eso no ha dicho nada. Porque a ver, Fernando Galindo tiene un programa que se llama Contrarreloj. Si no lo han visto, el sábado pasado entrevistaron a Alito Moreno, el dirigente del PRI. Allá en las oficinas del PRI. Aquí estuvo Enrique. Fue un estreno del sábado pasado. Y Alito ahí dijo que para el Estado de México y Coahuila se iba a ir en alianza. Alito, ¿eh? Y lo dijo muy claro. Vamos a... Hay muchas voces que nos están nada más pidiendo que revisemos el método. Una consulta abierta, algo que nos permita una mayor participación, dijo Alito. O sea, Alito todavía trae la película de la alianza. Pero lo que vemos en pantalla, que tiene menos de un día de publicado, es que el PAN dice con alianza o sin alianza. Y hoy, hoy, 11 de agosto, vimos cómo ya cantaron el PRD y ya cantó su propio candidato, que es de los chuchos. Nada más falta el PRI. ¿Van juntos o van separados? ¿Del mazo va a entregar el Estado? ¿Qué papel va a jugar el PRI entonces? ¿Peña Nieto logró torcerle el brazo a del mazo y negociar con López Obrador? ¿López Obrador, entonces, sí tiene elementos para enjuiciar a Peña Nieto y están intercambiando el Estado de México? Esta definición, o mejor dicho, estas respuestas, no las va a dar la definición. Por lo pronto, por lo pronto es un muy mal precedente que el PAN haga este tipo de comentarios, con alianza o sin alianza. ¿Y entonces de qué sirve tanta reunión? ¿De qué sirve que el Frente Ciudadano ande ahí juntando firmas para que hagan una consulta primaria? Si a los partidos les vale madre. Bueno, ahí está el dato, yo lo dejo muy en claro. Por cierto, Enrique Vargas del Villar estuvo también aquí en RIT con Cena de Grillos y le preguntaron si iba a ir en alianza y él dijo que, o sea, decía sí, pero no, no, pero sí, y tampoco fue contundente en sus respuestas que les dio a los muchachos. De hecho, se la pasaron echando más desmadre y evitó entrar en profundidad hacia este tema. Digo que estaba preparado y todo esto, bueno, es lo que dicen todos los políticos, pero la verdad es que tampoco fue firme en sus respuestas para decirnos si van a respetar su acuerdo de ir en alianza. Y esto va a definir el 2024 sin duda. Perdón que se los diga, pero estas son las condiciones. Y bueno, pues ya saben ustedes, si ustedes son militantes del PAN, pues ustedes tienen derecho a pedirle a sus dirigentes, tanto en el Estado de México como el dirigente nacional, pues si ustedes están de acuerdo con esto, pues bueno, pues adelante. ¿Por qué? Porque la última palabra la tienen los militantes de cada partido. A ver, esta parte es muy importante. Lo que yo diga, lo que yo piense, si a mí me parece o no me parece, ese es mi problema. Es en serio. Lo que a usted le parezca también es su problema. Porque hay algo muy cierto, y aquí sí hay un error en el Frente Ciudadano, perdón que lo diga. Pero las decisiones de los partidos les corresponden a los militantes y simpatizantes de los partidos. Hay reglas claras adentro de cada partido. Se es miembro de un partido en determinado, y más en el PAN, que son tan duros para que, para que inclusive puedas entrar a ser panista. Al final de cuentas, los que van a decidir son los panistas. Los que van a decidir si aceptan esta definición de Marco Cortés, o si se oponen a ella y entonces tienen la oportunidad de pedirle a sus dirigentes que rectifiquen el camino. Porque aunque usted y yo hagamos un berrinche, si estamos fuera de Acción Nacional, pues nomás es válido opinar. Es nomás eso, válido opinar. Pero no podemos definir la vida interna de un partido político. Así de claro. No podemos, ¿eh? Aunque mi amigo Amado Avendaño diga que los partidos nos pertenecen a los ciudadanos. No, no, no. Ese es un error gravísimo. Y un día voy a tener a Amado para platicar de eso. No, los partidos son instituciones públicas, con financiamiento público, pero que tienen reglas internas que son registradas ante el Instituto Estatal Electoral. Y estas reglas son las que hacen es la Biblia, es su constitución de cada partido. Y si ahí dice que las decisiones son solamente de los militantes y simpatizantes, eso se tiene que respetar. Así de claro. Aunque usted y yo digamos, no, porque los partidos nos pertenecen, no es cierto. Y el INE y el tribunal se van a voltear y van a decir, sí, no es cierto. La decisión le corresponde a los militantes. La decisión le corresponde a los simpatizantes. ¿No me creen? Ahí se la dejo para más adelante. Bueno, vamos rápido a... Lástima, lástima que comiencen con estos agandalles y estos movimientos tan estúpidos. Vamos a nuestro tema. Y, oigan, qué bruto, pero bueno. Hablando nada más de cosas terribles, antes de entrar al tema, porque sí es un poco dificilón, voy a platicar con ustedes de un asunto que me tiene de verdad bastante... ¿Se trabó mi computadora? Ok. Ahí está, espéreme, espéreme. Como que me trabé como 15 segundos. Perdón, pero sí se trabó. Me quedé esperando a ver se tra... Sí, me quedé congelado, pero bueno, seguramente ustedes sí me vieron porque vi que brincó del 15 al 30. Así que me quedé como 15 segundos como idiota. Perdón, eh, perdón. Vamos a ver esto. Es que es de verdad. Ay, ay, ay. Las imágenes del día. Son las imágenes del día. Son las imágenes del día. Pero bueno, tampoco queremos ver tanto tiempo o tanta sandez. La primera imagen corresponde a Laida Sanzores iniciando su primer informe de gobierno y lo dio en su programa este de las noches del jaguar. O sea, el informe fue una de las noches del jaguar. Y comenzaron con esta rutina. Cantando Laida Sanzores, háganme el cabrón, favor. Cantando y bailando ahí con su equipo. Populismo puro. Dice Amado Andayón, esta mierda terminó la cuarta transformación. Dice Adriana Dávila, porque escribieron ahí en la cuenta de Twitter, que conoció a Laida Sanzores cuando era senadora, una política, una mujer de la política que tiene otra, que tiene más capacidad que estos actos tan, tan deprimentes, llegar a estas banalidades. Pero se llama populismo. Se llama populismo. A usted y a mí, bueno, nos da asco, pues. Pero a la raza le encanta. A la raza le encanta. Es populismo puro. Guau, qué peligroso. Qué peligroso el manejo de estas masas, que son más, que son la mayoría, a través de estos métodos. A ver, cuéntenme usted. Tiene un año Laida Sanzores de gobierno. Bueno, según esto, pues es su primer informe de gobierno. Se fue rapidísimo. Pero a ver, cuéntenme ustedes una sola acción que conozcan de Laida Sanzores. Una sola. O sea, yo de verdad nunca he visto una sola acción de gobierno que presuman de Laida Sanzores. Qué autopista ya inauguró, qué aeropuerto ya construyó. No, de verdad, por lo regular, lo primero que hacen los políticos es sacar su publicidad previo al informe de las obras. De lo único que hemos visto de Laida Sanzores durante un año han sido escándalos populistas y lo más avanzado ha sido su programa de televisión. Estarle sacando audios alito. Y bueno, recientemente un video que ha estado circulando fuertísimo sobre el equipo de Laida Sanzores que sale ahí en un yate abriendo champán y personajes que vienen de la Ciudad de México y que están ordeñando las finanzas de Campeche de una manera brutal. Pero además son balconeados en un video que está circulando en redes sociales. Es lo único. La segunda imagen de la semana de la semana del día es esta. Es una belleza, eh. Una belleza. Ey, 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 ey. No te muevas. Ahí está. Sí, señoras y señores, aquí está. Ya lo vimos. Trae la primera bola, señoras y señores. Bueno, lo que estamos viendo porque lo más es que 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 lo más permiten para que no me vayan a censurar el video. A ver, lo que estamos viendo es está bajando del helicóptero de la Marina, de la Secretaría de Marina, la mascota del equipo de béisbol de los Olmecas de Tabasco. Pochi. Ja, 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 ja. Es neta. No que no iban a usar. O sea, ¿cuánto dijeron que se ocupaban las naves, los vehículos oficiales? Es el equipo en el que está metido el dinero del hermano de López Obrador, el equipo para el que hicieron un superestadio ahí en Palenque, el equipo al que le han metido dinero de financiamiento de fideicomisos. Un equipo que rescataron, un equipo que es de los hermanos López Obrador. Ahí está Pochi bajando de un helicóptero. ¿De qué nivel de poder tiene ahora el equipo de béisbol de los Olmecas? Bueno, yo en Oaxaca tenemos a los guerreros de Oaxaca, que han sido campeones y el dueño es Harp Elú, uno de los hombres más ricos de México. Jamás ha llegado Harp, o sea, fíjense, jamás ha llegado Harp Elú a su estadio en helicóptero. Jamás. Y mire que es dueño de los, este, del equipo de San Diego. O sea, tiene dinero para llegar en helicóptero. Yo jamás he atrevido Harp Elú a llegar en helicóptero y helicóptero de su propiedad al estadio de los guerreros de Oaxaca. No, bueno, estos cabrones ocuparon el helicóptero de la marina para subir a la mascota del equipo de béisbol de López Obrador. ¿Cómo se llama eso? Van a decir corrupción. No, se llama populismo. a la raza le encanta. Para la raza fue un gran espectáculo que llegara Pochi en el helicóptero de la marina. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Hace rato le hice una cita a nuestro amigo el balsero. Muy, muy, muy interesante porque hablábamos de la dictadura que va en ruta en este país, lamentablemente. y yo le le di algunas ideas, pero le di una frase. Le digo, miren, al igual que en tu país, Cuba, el problema no es el dictador que nace, sino el pueblo que lo hace. Unos por gusto y otros por ausentarse. Así le escribí. Es una cita que le escribí mía, de mi inspiración. Es que es la verdad. El problema no es el dictador. El dictador se va a aprovechar. El pueblo tiene el gobierno que se merece. Bueno, vamos a nuestra nota que es bastante fuerte y ya concluyo con este video. Ok, ¿dónde está? Ok, muy bien. Morena y el turismo electoral. Un apunte muy interesante que estuve cotejando. Da Héctor de Mauleón para variar, uno de los que está en la lista negra de López Obrador. El 13 de junio del 2022 Julio Menchaca, candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, recibió constancia como gobernador electo del estado de Hidalgo. Había obtenido un total de 658 mil 562 votos. Fíjense bien, Váyanle tomando nota a los números que vamos a ir diciendo. Había obtenido un total de 658 mil votos. Cuatro días más tarde, en el listado nominal de esa entidad federativa, o sea, Hidalgo, se registró un drástico descenso de 106 mil 328 electores que desaparecieron. Se dieron de baja o fueron excluidos del padrón. Cuatro días después de la elección votada fueron una elección con un determinado número de votantes. Cuatro días después perdieron 106 mil. Fíjense bien, Menchaca gana con 658, pero cuatro días después el padrón del INE pierde 106 mil votos. Esos votantes ya no estaban, según se puede constatar en las listas del registro federal electoral del INE. Cuatro días después. En Hidalgo, la lista de electores fue creciendo de manera paulatina meses antes de las elecciones del pasado 6 de junio. Vamos a ver cómo va. En el corte realizado el 30 de septiembre, el listado contempló un incremento de 21 mil 234 electores nuevos en relación con el corte efectuado un mes anterior. O sea, se estuvieron registrando mil aproximadamente al día. Al siguiente corte, que se realizó el 29 de octubre, es decir, un mes después, habían llegado a 15 mil 849 electores más. Para el 26 de noviembre, un poco menos de tres meses después, el listado reflejó un aumento de 12 mil 737 ciudadanos. Para el 30 de diciembre, se agregaron a la lista otros 15 mil 632 ciudadanos. Impresionante, impresionante, de verdad que impresionante, casi 75 mil. En resumen, en los últimos cuatro meses del 2021, nada más en los últimos cuatro meses del 2021, el padrón del estado de Hidalgo sufrió un aumento de 65 mil 442 ciudadanos, nada más en los últimos cuatro meses. Y eso se tomaron como una referencia. No estamos platicando del resto de los de los estados, de los estados de los meses, perdón. Si hacemos una por lo menos del año, pues imagínense, multipliquen esto por tres, aproximadamente. Si este es más o menos el estándar de 62 por un cuatro, pues imagínense por tres. Casi 200 mil electores nuevos, casi 200 mil electores nuevos en este, en el año 2021 en Hidalgo. La verdad se me hace muy, 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 muy fuerte esta situación. A ver, y no empecemos con que son puros centroamericanos, que no, 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 va más allá. Se los dije en un video pasado, sí, sí, sin duda, sin duda están empadronando centroamericanos y todo lo que quieran, pero ¿saben quiénes son? Son los de los programas sociales. tienen los datos biométricos, o sea, tienen los datos biométricos de todos los que van a los programas, ¿eh? Tienen sus huellas digitales, tienen sus firmas, sus firmas electrónicas, sus identificaciones, cada mes tienen acceso para saber si todavía están vivos, cambios de domicilio, o sea, tienen el control de un padrón a nivel nacional que se los ha dado los programas sociales. Por cierto, quiero saludar a mi amiga Diana Fernández Rodríguez Torres, Diana es amiga mía de Hidalgo y ella me mantuvo muy informado durante todo el proceso. Vimos muchas cosas, se analizaron otras y bueno, nos quedó claro que Hidalgo ya lo habían vendido y aún así Fernanda Diana tenía mucha esperanza de que no cayera en manos de Morena su estado, pero era muy difícil, todo apuntaba hacia allá y hoy, mi queridísima Fernanda, te vas a sorprender cuando estés viendo esta nota sobre cómo aumentaron el padrón en tu estado. De acuerdo con un documento de impugnación presentado por la alianza Vapor Hidalgo, a partir de cifras obtenidas en listados nominales de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, el crecimiento inusual del listado nominal continuó durante los primeros dos meses del 2022, o sea, todo el 2021 hubo un incremento, pero todavía en el 2022 siguieron incrementando los padrones, de pronto todo mundo le dio por empadronarse en Hidalgo, de todo, o sea, como que faltaba mucha gente que no se había empadronado, ¿no? Guau, o de pronto llegaron muchos a vivir a Hidalgo, qué atractivo es para vivir, ¿no? Bueno, en enero del 2022 se registraron 3,772 personas, en febrero se agregó ahora en el padrón 21,508 personas, no bueno, en enero porque todavía estaban en Navidad, pero ya para febrero se pusieron las pilas y le metieron 21,000, en sólo dos meses la lista aumentó 25,208 nuevos electores, a ver, llevamos 65 más 25, vayan haciendo cuentas, nada más en seis meses registrados, el total de los registros de los últimos cuatro meses del 2021 y de los primeros meses del 2022 arroja un total de 90,732 ciudadanos recién incorporados al listado, en seis meses consiguieron casi 100,000. ¿A poco? De hecho, a ver, de hecho, según los mismos documentos con los que se está presentando una impugnación, desde el 26 de marzo del 2021 originalmente se han registrado 136,165 electores nuevos inflaron el padrón desde el marzo del 2021 con 136,000 electores nuevos. Cuatro días después de la elección se fueron 106,000. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que de 136,000 30,000 sí son reales. De pronto 30,000 que cumplieron la mayoría de edad, que cambiaron su domicilio, que no se habían empadronado nunca, bla, bla, y 30,000 que es la media normal fueron y se empadronaron porque estamos haciendo una diferencia entre 136,000 que de pronto aparecieron en la lista nominal y que cuatro días después se fueron 106,000. Nos deja 30,000. 30,000 que sí podríamos creerlo, que sí se puede ver como un como un hecho normal, pero que de pronto en menos de un año tengas un incremento de 136,000 y cuatro días después de la elección se te vayan 106,000 con todo respeto. No puede ser. Ay, ay, ay. Oye, cuando estamos en un plan serio tú vienes. Vete acá, ve a tu sillón. Ya tiene un sillón aquí al lado. Bueno, ahí quédate. Aquí te voy a acariciar. El 17 de junio, o sea, mi cumpleaños, los mismos documentos desde el 26 de marzo del 2021 registraron 136,000. Ah, no, perdón, desde el 26, me distrago el gato, desde el 17 de junio del 2022, el Estado sufrió un drástico descenso en Hidalgo y se perdieron 106,000 electores, que es lo que les estoy diciendo. Entonces, ahí está la diferencia. De 136 se fueron 106, quedaron 30,000. Habían pasado tan solo 12 días desde la elección y solo 3, como se ha dicho, desde que Menchaca recibió la constancia como gobernador electo, tras haber obtenido 658,000 votos. Y si de esos 658, originalmente 100,000 votos se los regalaron, entonces, originalmente, Menchaca recibió nada más 500,000 votos. Menchaca arrasó en las elecciones en las que su rival, Carolina Villana, solo obtuvo 335,531 votos. Hay una diferencia casi del doble, bueno, de 300,000, pero si en menos de nueve meses le inflaron 100,000, ahora imagínense, dos años, a lo mejor están los 300,000 por los que le ganaron a Carolina. El documento de impugnación presentado ante la autoridad electoral por la coalición Vapor Hidalgo indica que el incremento inusual de votantes, así como su drástica reducción, serían indicios de una práctica clientelar bien conocida por los partidos políticos a la que se le llama turismo electoral. Aquí lo que me llama la atención es que hay una impugnación. ¿Quién demonios ha hecho ruido por esta impugnación? El chocolate de mi gato. ¿Quién demonios ha hecho ruido a esta impugnación? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? ¿Tenía idea? Según la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dicha conducta consiste en proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores o bien en solicitar ante módulos del INE con documentación o información falsa una credencial de elector con un domicilio diferente al que se tiene registrado. Su fin, obviamente, es la manipulación de los procesos electorales y de los resultados. El documento de impugnación indica que en vista de las cifras arriba señaladas, el incremento y la salida de todo ese incremento de la noche a la mañana, es probable que se hubiera movilizado personas a distritos en los que no habitan realmente para obtener en estos nueva credencial y emitir su voto en favor de un candidato o partido en particular, alterando no solo el Registro Federal de Electores, sino disfrazando y alterando la real voluntad de la ciudadanía al emitir votos de personas que tienen como instrucción o cometido votar por una determinada opción política. A ver, yo platiqué con amigos de Hidalgo y me contaban que les extrañó movilización en camiones el día de la elección desde México, de municipios como Chalco, Ecatepec y Texcoco que había camiones que venían llenos de ciudadanos de estas zonas conurbadas de la Ciudad de México pero que estaban arribando y que ellos no entendían si venían a reventar las elecciones o algo. No, estoy seguro que eran todos estos que se fueron a votar que tenían sus credenciales nuevas. No, los han de haber citado determinada hora y órale papá si no te vas del programa. Así se hace. A ver, así se hace. ¿Sucedió esto en Hidalgo? ¿Realmente hubo turismo electoral en Hidalgo? ¿Ustedes qué opinan? Probablemente no lo vamos a saber porque cuando se dio a conocer el corte que revelaba la brusca reducción de votantes en el Estado el periodo para hacer válida la impugnación ya había concluido. Así que ya no pudieron hacer una revisión y esto es muy drástico. A ver, a ver, tanto que chingan al INE, pero también el INE tiene unos huecos que se presta a estas cosas. a ver, aquí vamos poniendo en claro porque esto no lo puedes hacer si no tienes al INE, pero si los huecos del INE te van a permitir hacer este tipo de cosas, si el INE no tiene el blindaje y me van a decir en este momento es que por eso le está recortando el dinero, es correcto, le está amarrando las manos metiéndole una pobreza franciscana al instituto que lo puede auditar y seguramente han recortado personal, técnicos, personas que pueden identificar que no suceda esto. No estoy justificando al INE o de plano tienen una laguna jurídica que no se ha podido revisar y no van a prevenir que ocurra esto en los demás estados como lo que viene Coahuila y el Estado de México. Dice Mauleón, revisé por curiosidad la estadística de trámites de cambio de domicilio realizados en Coahuila en donde habrá elecciones el año entrante. En solo dos meses entre 6 de junio y 2 de agosto del 2022 se agregaron a la lista nominal 17,011 personas ya comenzaron en Hidalgo. ¿Será que en Coahuila y en el Estado de México se dé un crecimiento inusual y paulatino de los electores como sucedió en Hidalgo? ¿Lo sabremos? Seguramente sí, pero en los próximos meses. ¿Se hará algo? A ver, y vuelvo a insistir y de verdad luego dicen te la pasas chingando a la oposición de verdad que se me enojan. A ver, ¿este sujeto cree que va a ganar con estas actitudes? ¿Este sujeto y Marco Cortés qué deberían de estar haciendo en este momento? ¿Cómo es posible que un columnista y un idiota que hace videos que se llama el troll estén más interesados en revelar y hacer público que se están inflando los padrones electorales? Porque además ya me fui yo a la página del Registro Federal de Electores y a ver, y sí, sí hay incrementos. De hecho, estuve revisando el de Oaxaca y en el de Oaxaca también incrementaron electores. En Oaxaca le dieron una zapatería y quedó igualita que la de Hidalgo. Pero nos llamó la atención el número de electores nuevos. ¿Cómo es posible que nosotros estemos en este momento platicándolo y seguramente ustedes escribiendo en el chat y preguntándose y diciendo bueno, ¿qué se va a hacer al respecto? Y la oposición no está haciendo nada, estén preocupados por agandallarse quién va a ser el candidato. ¿De qué le sirve a este pedazo de imbécil ser candidato si va a tener el padrón electoral inflado? ¿Qué va a hacer al respecto? Así las cosas. Con esto son con los que vamos a rescatar a México en el 2024. Y luego me dicen troll, parece Chairo, no. No más que yo aquí en este programa, en este canal jamás me gusta engañarlos y decirles que las cosas van súper bien y que tenemos motivación. No, hay que hablarnos con la verdad y hacer la presión social porque las redes sociales son básicas. Escríbanles, pónganles, oye, están inflando el padrón, pedazo de imbécil, mejor pónganse a revisar qué van a hacer ante línea y dónde está la impugnación, de qué nos sirve a Xochitl Galvez en la Casa Gris. Xochitl Galvez quiere ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Seguramente están inflando los padrones de la Ciudad de México. Así de sencillo. Mejor pónganse las pilas a averiguar este tipo de cosas, a prevenirlas, a hacer las impugnaciones en un momento, pedirle una auditoría al Registro Federal de Electores. Hace años, hace años, en un municipio de Oaxaca, colindante a la Ciudad de Oaxaca, sucedió este tema. Venía una elección, era un municipio pequeño, se podía hacer, pero se pudo percibir que había registros inusuales de personas que no correspondían al municipio. Y las estaban registrando con el recibo de luz, de otras casas, y bueno, incrementaron padrones en determinadas zonas de este municipio. Cuando nosotros nos dimos cuenta porque pudimos darle seguimiento, lo que hicimos fue pedirle al Instituto Estatal Electoral la revisión. Y fue muy interesante porque en aquel entonces físicamente fueron de la FEPAD en aquel entonces y se tocó en los domicilios para preguntar si habitaba el empadronado tal, el aspirante a la credencial tal, que ya hasta tenía la fotografía y todo. Y ahí se pudo empezar a revisar que no, que inclusive en ese domicilio había más de seis, siete nuevos, y ahí es donde se descubrió que habían utilizado ciertos domicilios para registrar a un grupo de comerciantes de artículos y que de la vía pública de comercio informal y que los habían convencido el dirigente para vendérselo como una fuerza electoral al candidato en aquel entonces a cambio de que los dejaran todavía estar en la vía pública. Y entonces lo que hicieron fue eso, conseguir domicilios y estarlos registrando aunque no vivieran ahí en ese municipio. Pero se pudo detener a tiempo y dieron de baja y vinieron las impugnaciones y vinieron las multas. Es que de verdad andan perdidos nuestros opositores. Soy su amigo Miguel Quintana. Si usted sabe de estas cosas es el momento de empezarlas a ventilar en redes sociales, etiquetar al INE y y a los candidatos, a los partidos. Sí se pueden hacer las cosas. Ya la estamos haciendo. Desde el momento en que Mau León hace esta columna y su servidor está haciendo el video, desde este momento ya están sabidos que ya lo estamos haciendo público y se van a cuidar. Ahora hay que ir al paso en el que a quien corresponde presentar las impugnaciones las hagan y les den seguimiento. Nuestra parte ya la hicimos. cuídese mucho. Nos vemos en un siguiente video. No se pierda. Hay una revelación fuertísima. Le acaban de meter un madrazo brutal a López Obrador. Brutal. Se están desquitando en Estados Unidos de todas las tarugadas que ha hecho. filtraron una declaración que hizo muy fuerte en el 2006. No se pierda ese video. Yo los veo en un siguiente video. Vámonos. Qué feo salió mi video. Perdón. No bueno. Mi salida hoy. Hoy no vino a trabajar mi salida. Perdón, ¿eh? Perdón ustedes. Hoy no vino a trabajar mi salida. Perdón. 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 Perdón.